¡Buenos Dolce Rockeros! ¡Buenos Dolce Rockeros! No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que no quiera ver No veo televisión ni las revistas No veo ya nadie que no pueda ser Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano con un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la Cruz del Sur Aquí y en Everywhere ¡Que siguen la banda! ¡Stuyall a nadie alrededor! No voy en tren No doy el tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No doy el tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor Gracias.